Hola, les habla Paula León, psicóloga de la modalidad en la escuela María Luisa Sepúlveda y hoy los invito a jugar a ¿Quién soy? ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Primero que todo, hojas, lápices y tijeras. Todos los participantes de la familia deben sentarse en un círculo. Cada uno debe escribir en un papel el nombre de algún personaje, objeto, animal, lo que ustedes quieran. Una vez que estos papeles estén listos, deberán pegarlos en la frente de la persona que tengan a su derecha. Entre todos, deben elegir a uno de los participantes para que empiece a formular preguntas e intentar descubrir el personaje que tiene en la frente. Las respuestas tienen que ser de tipo sí o no. Por ejemplo, ¿soy un personaje dibujo animado? Si la respuesta es sí, el jugador formulará otra pregunta y así hasta que falle, cediendo el turno a la persona que está a su derecha. Según vayan adivinando, irán saliendo del juego. Gana el primero en adivinar, pero deben continuar hasta que todos adivinen. Espero que pasen un gran momento en familia. Cuídense mucho y si pueden, quédense en casa.